Hola, banda. Bienvenidos a otro video de nuestro canal. Hoy tenemos un notición que está volando por todo México. Sí, señoras y señores, el Chivas está a punto de fichar a nada más y nada menos que Carlos Vela. Así es, ya hay luz verde por parte de la directiva y las negociaciones están en pleno apogeo. La afición no cabe de la emoción. Carlos Vela, quien se formó en las categorías inferiores del Chivas Guadalajara y se destacó en el Mundial Sub-17 de 2005, está a un paso de regresar a casa. Después de su éxito en ese torneo, fue fichado por el Arsenal gracias al legendario cazatalentos Arsene Wenger. ¿Quién iba a decir que algún día podría volver a vestir la camiseta rojiblanca? Nuestro crack, durante su tiempo en Europa, pasó por equipos como el Celta de Vigo, Salamanca y Osasuna, donde realmente empezó a brillar. Y no olvidemos su tiempo en el Real Sociedad, donde se convirtió en una figura clave. Vaya carrera, con paz. Ahora, con la posibilidad de volver al Chivas, la afición está más que lista para recibirlo en el aeropuerto Benito Juárez con mariachi, banderas y mucho desmadre. La expectativa es enorme y la emoción está a tope. ¿Se imaginan a Vela anotando golazos en el Estadio Akren? ¡Qué chulada! La llegada de Vela no solo elevará el nivel del equipo, sino que también traerá consigo una ola de entusiasmo y esperanza. Este posible fichaje es más que una simple transferencia, es el regreso de un héroe a su casa. Y la banda está que arde por verlo en acción. Así que, amigos, manténganse atentos a las noticias. No se despeguen de sus pantallas porque esto apenas comienza. Vamos, Chivas, que esto se pone bueno. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún detalle de esta novela futbolera. Y recuerden, aquí estamos para traerles las mejores noticias del mundo del fútbol. Nos vemos en el próximo video, banda. ¡Viva el Chivas y que viva Carlos Vela!